Y a modo de resumen voy a partir mostrándoles también las primeras diapositivas. El objetivo de esta clase era comentarles a ustedes que el único mensaje que cuenta es el que se entiende. No importa si es el que ustedes realmente pretendían enviar. ¿Ya? Entonces de ahí que está la importancia y por eso también se hacen un poco complicadas estas clases online. Porque la idea es que yo les transmita algo y que ustedes se queden con eso que yo les quiero transmitir y no con lo que ustedes creen que yo dije. Pero como estamos a distancia y yo no puedo ver sus caras, ojalá que en realidad estemos logrando el proceso de comunicación. Y lo que yo les comentaba la clase pasada y les pregunté qué impresión les da a una persona tímida, nerviosa o que titudeaba al hablar. Ustedes me dijeron, da la sensación de que no está muy seguro, que no maneja muy bien el tema. Y es la sensación que en realidad nos queda a todos. Entonces por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer una presentación, ustedes la preparen primero con tiempo, ojalá no la noche anterior. Y que la ensayen. De repente, cuando nosotros ya estábamos, cuando yo era alumna y ya estaba en los últimos años de la carrera, nosotros hacíamos ensayos de presentaciones frente a público, que éramos, bueno, nosotros compañeros. Y la verdad es que era súper útil porque nos ayudaba a estar más seguros de lo que estábamos diciendo y en qué momento lo decíamos. Y nos ayudaba a identificar, por ejemplo, cuáles eran las palabras que nos costaba retener. Y eso es súper útil porque te antepones a estos errores que uno puede cometer mientras está presentando. Y lo otro también importante que yo les mencionaba es que la coma salva vidas, ¿cierto? No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños, ¿ya? Y también deja una mala impresión de la persona que escribe cuando escribe mal, ¿ya? Entonces, también eso es algo que ustedes tienen que cuidar. Y les comentaba sobre este artículo de las habilidades de comunicación del ingeniero del siglo XXI, que es del 2007, que es hace más de 10 años atrás. Casi muchos años. Y que no solo basta con tener conocimientos técnicos. También es importante que el ingeniero pueda comunicarse de manera oral, verbal y se pueda comunicar también de manera escrita, ¿ya? Y ahí habían algunas, yo les comenté, les destaqué algunos temas que eran súper importantes en la vía profesional. Más que durante la historia estudiantil y que nosotros acá en la carrera queremos potenciar esas habilidades porque sabemos que para ustedes van a ser súper útiles. Y de hecho, ya los ingenieros en general se han dado cuenta de esto y tratan de, los ingenieros más viejos, tratan de decirle a los ingenieros estudiantes, tomen cuenta esas clases donde te enseñaban a hablar, donde te enseñaban a presentar, porque en realidad son útiles, ¿ya? Y en el mundo actual de estudiar ingeniería, ¿cuáles son las cosas que impactan negativamente para poder potenciar estas habilidades? Es la actitud de los estudiantes, que de repente uno como estudiante de ingeniería, claramente uno no se fue a estudiar humanidades porque uno tiene una personalidad un poco más, yo siento, quizás ustedes no concuerden conmigo, pero yo siento que los ingenieros somos un poco más tímidos que los estudiantes de otras carreras. No sé si ustedes comparten eso conmigo. Y ahí ese silencio quizás me comprueba un poco esta timidez. Ahora, claro, que seas una timidez con alguna figura de autoridad, más que una timidez entre ustedes, no lo sé. Y también la falta de oportunidades para practicar las habilidades de comunicación también impactan negativamente en el aprender estas habilidades. Por eso nosotros estamos promoviendo el poder utilizar estas actividades. O sea, el poder realizar estas actividades. Y entonces vimos que las personas exitosas demuestran una competencia comunicativa. que tenía cuatro conceptos básicos, que era comprender los aspectos de la comunicación, que el primero era el saber que la comunicación es la acción de transmitir mensajes bajo ciertas restricciones, y que la comunicación tiene algunos elementos que estaban acá, que es la audiencia, el mensaje, el ruido, y que el mensaje solo se transmite cuando la audiencia adquiere el mensaje que yo como comunicador quiero entregar. Por eso uno tiene que disminuir al máximo el ruido que se da durante las clases. Por ejemplo, yo acá tengo a mi hijo, a mis dos niños, por aquí dando vueltas, pululando, y cuando hago clases trato de que ellos no estén, de encerrarlos en algún lado, les doy comida, qué sé yo, para que me molesten lo menos posible, para que yo no me distraiga y ustedes tampoco se distraigan. ¿Por qué? Porque yo quiero lograr que ustedes reciban el mensaje que les quiero entregar. Bien, ¿qué más? Es importante también identificar cuál es el público objetivo, ¿cierto? Y la semana pasada teníamos esta discusión de cómo identificar a nuestra audiencia, si el público es especialista o no. Entonces nosotros pensábamos en cuando tengamos que hacer la presentación del trayecto final, ¿qué tan técnico tengo que ser? ¿Tengo que pensar que le estoy presentando a mi abuelita? ¿Tengo que pensar que le estoy presentando a un experto? Y en realidad la respuesta en este caso era, tengo que pensar que le estoy presentando a gente que sabe lo mismo que yo, ¿ya? y creo que esta fue la última diapositiva que alcanzamos a ver, que tenía que ver con la audiencia, que es súper importante y lamentablemente este es uno de los aspectos de la comunicación que en nuestras clases como están ahora es súper difícil analizar porque en estricto rigor yo ahora lo que estoy viendo en mi pantalla es algo que dice clase 4, veo por alguna razón que la fecha es martes 9 de enero, que son las 9.41 de la mañana y que estoy viendo un monito con una niña, una lupa, pero no estoy viendo sus caras y tampoco los estoy escuchando. Entonces no sé en realidad cuántos de ustedes me están escuchando, no sé si estoy hablando muy rápido, muy lento, si el volumen de mi voz es muy chillón, si de alguna forma les molesta. O sea, entonces todas esas cosas que son súper necesarias para poder hacer llegar un mensaje, pucha, no las tengo nomás y hago lo mejor que puedo solamente, ¿sí? Eso, entonces lo ideal es que uno poder mirar a la audiencia y ir dándose cuenta, chuta, se están quedando dormidos, ya voy a tirar un chiste o no sé. Yo en realidad no soy muy buena para tirar chistes porque me salen súper bien. Pero uno trata de hacer cosas o por último reírse o trata de desencajar un poco y romper la línea que se está dando en la presentación para que justamente puedan enviar mejores mensajes y que ustedes lo puedan recibir. Pero, en fin, son las condiciones que hay. Y ahora, con respecto a la comunicación profesional, que esto quizás también, o sea, espero que les interese, que tiene que ver con la comunicación horaria escrita, que yo traté de presentar inicialmente y motivarlos a que ustedes vieran que realmente es importante, que no solamente estamos aquí en esta carrera para aprender conocimientos técnicos que van a ser muchos, sino que también necesitamos estas otras llamadas habilidades blandas o que en otro lado por allá donde yo trabajaba antes les llamaban habilidades, ¿cómo era? Habilidades ejecutivas. Bien. Para planificar una comunicación profesional, ya sea oral o escrita, debemos centrarnos en los siguientes aspectos y siguen siendo más o menos lo mismo de lo que estábamos hablando antes. La audiencia, súper importante. El propósito de mi comunicación y el contenido que yo quiero entregar. De nuevo, la audiencia es necesario recopilar información sobre el público objetivo, porque no es lo mismo que yo le esté hablando a estudiantes de primer año de ingeniería que le esté hablando a docentes de la carrera de ingeniería química, ¿ya? Y esto permite identificar los tópicos que podrían interesarles. Esto es relevante cuando, por ejemplo, a uno de la nada, lo que yo hice con la Paloma, por ejemplo, que es la ex alumna que está en periodo de egreso y que esperemos se titule pronto, que va a venir a hablar con nosotros el viernes. Ya yo le dije, me gustaría que les hablaras a los chicos sobre tu experiencia en la universidad. Y entonces ella, al tiro empezó a pensar ya, me imagino, porque no me lo ha comentado, pero probablemente pensó ya, son cabros que, son yo cuando tenía, cuando estaba recién entrando a la universidad y al tiro probablemente empezó a pensar qué cosas les gustaría a ustedes que ella hablara y al tiro ella me dijo, pucha, yo a esa hora voy a estar en la planta, así que probablemente les podría comentar qué es lo que, en qué estoy trabajando. Y súper entusiasmada y me pareció súper entretenido y que además tiene mucho, como que siento que ella pudo interpretar muy bien la audiencia que iba a tener ese día. ¿Ya? Y también el conocer a la audiencia permite idear la mejor forma de entregar el mensaje. porque me ha pasado que yo como asistente he ido a charlas de un señor que a mí me encanta, que sigo todos sus artículos, bueno, no todos, sigo muchos artículos de él, artículos científicos, y él trabaja en el área de optimización de procesos y básicamente cuando tú lees un artículo de él hay un montón de fórmulas. Sin embargo, cuando he ido a presentaciones de él que han sido presentaciones pensadas en alumnos en general no expertos en el área, él no muestra las fórmulas y hace una presentación de los contenidos de manera tal que si bien él me transmite sobre su temática, sobre optimización de procesos y la importancia de hacer optimización de procesos, pero no me marea con las ecuaciones particulares. Y yo les comento que esto es súper relevante porque en algún momento también cuando yo era alumna, alumna ya de los últimos años de la carrera, nosotros nos tocaba presentar nuestro trabajo y en un grupo donde hacíamos todos cosas súper distintas y yo trabajaba en optimización y resulta que nadie más de mis compañeros trabajaba en optimización y en mis primeras presentaciones yo cometí el error de ponerles las fórmulas y claramente no entendieron nada porque yo pese a que estaba con gente que eran mis iguales porque estaban estudiando el mismo nivel que yo, estábamos estudiando temáticas totalmente distintas, por lo tanto yo no supe identificar bien a mi audiencia y quizás eso les sirva a ustedes también como no como experiencia pero como alguna idea pensando en que ahora estamos todos en el mismo nivel pero preocúpense mucho de de no hablar demasiados tecnicismos en su presentación está bien ocupar el lenguaje técnico pero no pero traten de no abusar de él porque hay temáticas por ejemplo alguno de ustedes va a tener una torre de destilación y otro no y quizás en estas clases vamos a aprender qué es una torre de destilación pero quizás no es necesario entrar a hablar sobre la caída de presión que tiene que haber dentro de la torre o la temperatura a la que está funcionando el rehervidor que se yo son cosas que todavía ustedes no cachan pero que eventualmente quizás las podemos mencionar pero son irrelevantes para el tema no sé si logro explicarme ¿aló? ¿sí? ya bacán ya y para identificar a la audiencia entonces es necesario tener en cuenta que pucha el análisis del público es un proceso dinámico ahí estamos como pucha un poco difícil en este momento considerando que no los estoy viendo requiere que el orador esté atento a la retroalimentación ya sea verbal o no verbal y aquí está el típico los cabeceos la gente quedándose dormida la gente mirando el teléfono claramente eso va a ser importante eventualmente y a mí me encantaría que pudiéramos ejercitarlo desde ya pero yo creo que no va a ser posible y también la retroalimentación del orador desde la audiencia generalmente viene en forma de mensajes no verbales o sea el mirar el teléfono el estar dando cabezazo y de repente uno entiende que son cosas que no tienen que ver con con que quizá uno está es fome sino que de repente el mismo que me ha tocado estar en clase donde mis alumnos están quedando dormidos pero yo entiendo que de repente es porque pucha tuvieron un mal día están cansados tienen sueños muy temprano que se yo y no me lo tomo personal por si acaso otro aspecto importante en la comunicación oral además de la audiencia es el propósito que consiste en el por qué voy a presentar y aquí ustedes tienen que pensar ustedes quieren informar quieren persuadir o quieren entretener ya por lo general uno igual trata de o yo por lo en lo personal trato de entretener también un poco no no soy estandapera ni nada pero pero yo trato de disfrutar mi clase para que el que está al otro lado de la pantalla también la disfrute pero por lo general nosotros con texto universidad nuestro objetivo general es informar ya objetivos específicos que ustedes tienen que tener en mente que quiero que mi audiencia recuerde luego de escuchar mi presentación porque ustedes tienen que pensar que las presentaciones y perdón me voy a devolver un poquitito que no hice énfasis en eso nosotros en este momento estamos hablando de la comunicación oral ya que eso no no había hecho énfasis en eso primero vamos a hablar de la comunicación oral y luego de la comunicación escrita ya y aquí estamos por eso es importante recalcar que esto luego de escuchar mi presentación habíamos visto que una de las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita es que cuando yo escribo algo mi mi interlocutor o mi mi público objetivo puede volver a leerlo pero cuando estoy en una presentación el único instante que tiene mi audiencia para escucharme es mientras estoy presentando por eso es importante y yo les daba este 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 comentario este ejemplo de este señor que yo adoraba que tenía artículos súper cabezones de un montón de fórmulas pero cuando él presentaba él no mostraba ninguna fórmula ¿por qué? porque a él no le importa que yo me aprendiera las fórmulas a él le importaba que yo entendiera en su globalidad que era lo que él hacía y que era básicamente la importancia de por qué optimizar ¿ya? eso y otro objetivo específico otra pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿qué quiero que haga mi audiencia luego de escuchar mi presentación? porque quizás también quiero impulsarlo y eso tiene que ver quizás con el con este de persuadir probablemente en una presentación de cambio climático yo quiero que mi audiencia tome conciencia y no sé recicle qué sé yo entonces tengan en cuenta eso cuando preparen sus presentaciones en general no solo la presentación final del curso porque traten de no irse a los detalles porque la gente no recuerda detalles traten de armar una una historia global que haga que la gente se quede con perdón ya escucha se quedó ahí ya lo siento perdí el hilo ¿ven? ya ¿qué es lo que quiero que mi audiencia recuerde después de yo presentar? vuelvo al ejemplo de la columna de destilación yo quiero quizás que mi audiencia recuerde que mi proceso tiene una columna de destilación pero no me importa que ellos sepan a qué temperatura opera a qué caída de presión cuánta energía usa el rehervidor esos son detalles que en realidad mi audiencia no va a retener en este caso a menos que sea una presentación de cómo funciona una columna de destilación ¿sí? bien vamos entonces con el contenido en una presentación oral ustedes tienen que identificar los contenidos de qué voy a hablar cuál es la importancia de mi trabajo qué nivel de contexto necesito cuál es la principal conclusión de mi trabajo y aquí para identificar y organizar mis ideas es necesario tener en cuenta la delimitación del tópico selección del tema selección del título organizar las ideas en categorías para que tengan un hilo conductor y no tener que ir y volver todo el rato sobre la misma idea a menos que sea una estrategia que ustedes están usando a propósito y identificar las ideas principales ¿sí? eso hacerse el mapa mental o el mapa dibujado de qué es lo que ustedes quieren mencionar en su presentación y ordenarlo por categorías para ir hablando de cada categoría conforme va avanzando la presentación ¿sí? ¿alguna duda está ahí? ya pucha tómense un cafecito díganme ya muy buena pregunta la verdad es que es súper difícil suele pasar que en las conclusiones uno empieza a bueno al principio uno nunca sigue las conclusiones uno no sabe lo que es una conclusión y la respuesta es la conclusión es la respuesta a tus objetivos por eso estaba también antes los objetivos ¿qué es lo que yo quiero que la audiencia retenga una vez que yo termine mi presentación? a ver voy a poner un ejemplo un poco un poco caricaturesco quizás pero súper concreto yo tengo por objetivo espérenme alguien me está molestando en el teléfono lo siento yo tengo por objetivo por ejemplo determinar el valor de una de una constante en una ecuación ¿ya? mi objetivo es quizás no para una presentación pero mi objetivo es determinar una constante en una ecuación ¿qué es un objetivo para un trabajo chiquitito? quizás por laboratorio entonces mi conclusión es entonces una vez realizado todo mi trabajo encontré que esta constante vale tanto y esa es la conclusión de mi trabajo eso es lo que yo quería hacer y así respondí mi pregunta inicial entonces tienen que preguntarse ¿qué es lo principal o cuál es el objetivo de por qué ustedes están presentando lo que están presentando quizás hacerse la pregunta de ¿y esto va a ser súper súper personal? por ejemplo a mí me gustaría saber si la industria que yo estoy estudiando está o no está desarrollada en Chile si está desarrollada en Chile en qué en qué lugar de Chile está desarrollada o quizás uno de mis objetivos es saber qué efectos medioambientales tiene el proceso que yo estoy estudiando entonces en mi conclusión yo voy a decir estos son los efectos ambientales que tiene mi mi proceso no sé si logro explicarme más o menos lo malo de este tipo de clases que estamos haciendo ahora de entregar contenidos que es súper difícil explicar porque para poder entenderlos yo tengo que llevarlos a la práctica lo que les puedo decir es que en esta clase lo que nosotros queremos hacer es entregar estos contenidos para que eventualmente podamos empezar a trabajar con ellos ya y que no se quede solo en porque sí pues súper difícil explicárselos a ver de qué otra forma se los puedo explicar no esos tres ejemplos no se me ocurren más lo siento pero sí es súper difícil de explicar ya 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 qué bueno pasemos entonces ahora a la comunicación escrita que es un poquito distinto cuando yo escribo tengo que tener en cuenta tres principios fundamentales uno es adaptarse a la audiencia la audiencia siempre es importante identificar y estudiar a la audiencia a quienes les va a llegar este este trabajo escrito y adaptarse al objetivo y tema que se va a presentar ya de repente uno le gusta escribir cosas que suenan bonito pero que no tienen nada que ver con lo que yo quiero presentar inicialmente entonces a mí me costaba mucho al principio porque yo decía pucha pero esto suena bonito yo lo quería incluir y era como pucha pero esto no tiene nada que ver con el laboratorio que tú hiciste y es como ya listo fuera basura y y uno tiene que aprender a identificar eso ya no hay que irse por las ramas minimizar el ruido evitando palabras innecesarias figuras con mucha información tablas mal estructuradas estructura del del texto poco clara y un layout inconsistente por layout uno hace referencia al uso de títulos subtítulos viñetas letras más grandes letras más chicas espaciados y todas esas cosas ya que de repente ustedes ya van a tener que empezar a mirar y aquí aprovecho de pasar el dato yo no sé si todos han entrado al canal de youtube que tenemos con el profe Isaac y con el profe Jorge que ustedes todavía probablemente no conocen pero hay una una clase hay una 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 presentación un video de el uso de word y ahí yo les hablo un poquito sobre los tipos de texto el ay no no había interleñado el justificado del texto y les comento un poco súper eh trato resumidamente dura como una hora pero relativamente resumido el cómo estructurar bien un informe un documento escrito así que por si no lo han visto cuando estén aburridos quizás pueden pueden echarle una miradita eh porque espero que les sirva para para empezar a usar word ya y si no en youtube hay un montón de tutoriales que les que les van a servir ya pero desde ya empiecen a echarle una miradita porque ese les va a servir eh para armarse el el documento final del curso ya y aquí al en este aspecto que yo estoy viendo este el cuadrado naranjo eh la idea es maximizar la señal ruido la relación señal ruido y hay que disminuir el o sea maximizar la señal enfocándose en el mensaje que yo quiero dar eh más que en en toda la chaya que de repente uno puede puede hablar ya eh y perdón que de repente ocupe eh lenguaje poco técnico pero pero de repente eh en clases eh pensando en yo profe y ustedes alumnos yo trato a veces de ocupar un lenguaje lo más común posible a veces coloquial para que tratar de que me entiendan mejor pero en una de esas mi mi lenguaje coloquial está muy atrasado está muy antiguo ya filo eh último paso usar la redundancia efectiva eh y aquí hace referencia a eh al layout a los subtítulos eh a la numeración tablas y figuras que es básicamente por ejemplo eh que ustedes están hablando de los datos del coronavirus por ejemplo entonces ustedes en el texto escriben y eh bueno se han recolectado los datos de infectados de coronavirus entre el primer contagiado que fue a que inventando a principios de marzo y el último contagiado según lo que la información que entrega el ministerio de salud al día lunes 4 de mayo entonces ustedes pues van a colocar una tabla y la tabla va a decir título contagiados de coronavirus desde el no sé cuánto de marzo hasta el lunes 4 de mayo de 2020 se dan cuenta que ahí hice una redundancia porque lo escribí en el texto pero además lo incluí en la tabla como el título de la tabla a eso se refiere con la redundancia efectiva sí ya bacán que de repente uno uno ve estas cosas y a mí en lo personal me pucha en un principio me parecen extraños aquí hay unas guías sobre cómo planificar la escritura de un documento dígame me devuelvo en términos de escritura mira ya escucha te puedo dar ejemplos primero para que para que no se me olvide un ejemplo de redundancia efectiva que yo trato de usar en clase es que trato de usar siempre el mismo ejemplo o ocupo un ejemplo más de una vez durante la clase eso es un ejemplo de redundancia efectiva en términos de una comunicación oral en términos de una comunicación escrita se me ocurre por ejemplo título del trabajo y voy a seguir con el coronavirus infectados de no infección de coronavirus en chile subtítulo 1 qué es el coronavirus subtítulo 2 infectados del coronavirus desde el 4 desde marzo hasta mayo y si te fijas ahí lo que yo quiero es hablar del coronavirus y estoy ocupando la palabra coronavirus en los distintos títulos de mi trabajo ese puede ser un ejemplo también sí sirve ya bacán gracias entonces continúo en la planificación de cuando ustedes planeen esta esta escritura de un documento y yo siempre trato de llevarlos al proyecto final pero esto no es solo para el proyecto final esto es como esto es siempre que ustedes escriban primero tienen que pensar en 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 el propósito porque estoy escribiendo si es un texto informativo un texto persuasivo o un texto directivo que es como yo le mando a alguien a hacer algo ya eso es lo primero que tienen que definir luego la audiencia que es a quién le escribo y el contenido es qué es lo que escribo en particular sobre qué escribo ya uno no no ve el contenido antes de definir la intención ya y aquí les doy como una respuesta rápida para el para el caso del del proyecto final que ustedes van a hacer el por qué escriben es un texto informativo ustedes no quieren persuadir a nadie y tampoco quieren mandar a nadie a que haga algo ya entonces en el caso del proyecto final ya sabemos cuál es la intención del escrito ya pero estas preguntas les pueden servir en caso que ustedes no sé quieran redactar alguna noticia o alguna carta a un editor esto les puede ayudar como en algo un poco más abstrayéndose de lo que es este curso en particular y pensando en algo más más genérico ya entonces la idea es que la intención es lo que la audiencia debería ser capaz de lograr con los contenidos presentados ya y les reitero nuestro caso para nuestro proyecto de fin de curso lo que nosotros queremos es informar y volvemos con la audiencia identificar lo que a uno le gustaría que hiciera la audiencia luego de leer el texto el documento y por qué están leyendo el documento qué es lo que ustedes quieren que la audiencia con qué quieren que se quede la audiencia identificar quién es uno el quién por qué estoy yo escribiendo este documento ya y de repente esto es voy a hablar de yo Gabriela Sandoval yo estoy escribiendo un documento X ya estoy pensando en mi tesis de doctorado yo Gabriela Sandoval estoy escribiendo esto para demostrar que soy capaz de hacer investigación original por ejemplo ya y lo estoy escribiendo para una audiencia que es doctores en el área en la que yo me estoy especializando ya y identificar si la audiencia es especialista o no especialista mi tesis de doctorado yo no la no la escribí para que pudiera entenderla mi abuelita por ejemplo que es algo que de repente uno si hace para simplificar la la para simplificar un poco el texto que uno tiene que mostrar ya y en ese caso en particular yo no podía hacer un texto que entendiera mi abuelita porque para yo demostrar que era una persona que podía obtener un doctorado tenía que pensar en que mi audiencia tenía que ser especialista ya por eso uno tiene que preparar sus presentaciones o su escritura pensando en quién es la audiencia como yo defino el contenido básicamente esto se relaciona mucho con el contexto identificar el trabajo la necesidad y el resultado y aquí es cuando uno de repente le dan ganas de escribir o incorporar información que a uno le pareció súper interesante pero que está relacionada muy tangencialmente con el tema que yo quiero tratar por ejemplo hoy ¿por qué no pensé en esto antes? ya voy a retomar mi trabajo del doctorado yo lo que hice en el doctorado fue ya voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque yo sé que son contenidos que ustedes no manejan en el doctorado yo trabajé con optimización cuando uno trabaja con optimización hay unos ciertos modelos matemáticos que uno utiliza ya que son complejos y también hay algunos software que uno utiliza entonces cuando yo escribí mi trabajo ciertamente dije voy a ocupar este modelo matemático voy a ocupar este software pero no me puse a explicar qué son los software de optimización por ejemplo y dar como 10 páginas de qué son los software de optimización porque eso no era lo importante dentro de mi trabajo dentro de mi trabajo era que yo iba a ocupar un software de optimización entonces claro tenía que decir este programa me permite optimizar optimización es esto pero no me voy a poner a dar un libro completo de qué significa optimización cuántos tipos de optimización hay cómo se resuelven cuáles son todos los modelos utilizados para optimizar qué sé yo no sé si logro explicarme con eso exacto exacto muy bien muchas gracias se debe ajustar a todas las audiencias estructurando el texto en capas y esta cuestión suena un poco rara en la capa global se incluye la información en la que la mayoría de los lectores está interesado se incluye el encabezado y la motivación del tema y luego en otras partes del cuerpo del informe uno empieza a colocar más información y esto es súper relevante déjenme tomar un poco esto es súper relevante cuando ustedes hacen cuando ustedes ya estén titulados es probable que ustedes preparen un informe súper bonito que se tomaron un montón de tiempo en preparar de hecho a mí me pasó con mi tesis de doctorado que ustedes escriben un resumen que el resumen contiene un resumen es un resumen de todo de todo el documento completo lleva un poco de la introducción ya lleva la motivación del trabajo lleva la metodología que uno hace los pasos a paso qué sé yo de de todo el proceso que hizo una breve parte de la discusión que algo estuvimos comentando la discusión la clase pasada o no sí sí lo comentamos cuando estuvimos hablando de de la estructura del proyecto final así que algo estuvimos hablando de la discusión entonces lleva un poco la discusión y las principales conclusiones eso en el resumen después ustedes tienen un capítulo de introducción en un libro extenso tienen la introducción después tienen la metodología los resultados y las conclusiones pero resulta que es probable que el que toma las decisiones solo le interese leer el resumen y las conclusiones y quizás algunos resultados sin embargo hay otras personas que les va a interesar estudiar la metodología el cómo hicieron ustedes el paso a paso para poder replicar lo que ustedes hicieron ya y a eso se refiere esto de estructurar el contenido ajustando las distintas audiencias que van a leer el trabajo ¿me explico? o no 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 explique nada básicamente esto quiere decir de alguna forma que cada parte de su informe esté autocontenido que alguien que solo quiera saber a grandes rasgos lo que hicieron que pueda leer el resumen y esté listo que alguien que quiera saber el paso a paso de cómo ustedes resolvieron todo su trabajo y esto no les va a tocar todavía lo sé porque todavía no tienen que hacer informes de laboratorio por ejemplo pero los laboratorios que ustedes van a tener ustedes van a tener una guía de trabajo y les van a decir pese tanto este reactivo pese tanto este otro reactivo y van a tener una receta de cocina básicamente entonces en la metodología uno anota esa receta de cocina y aquellos que quieran replicar lo que ustedes hicieron para ellos lo más importante de su trabajo va a ser la metodología pero para el que toma decisiones lo más importante va a ser el resumen o va a ser la conclusión ¿ya? entonces la idea es que las distintas partes de su trabajo estén estructuradas de forma tal que aquella persona que no se leyó todo el escrito se haya quedado con lo que se haya quedado con la información que necesita no sé si me logro explicar mejor ahora ¿sí? ya bacán gracias por responder ay qué lindo ya y algo yo les comentaba al principio de la clase que nosotros nosotros vamos en una tercera tarea les vamos a decir arme el diagrama de bloques o el diagrama de flujos de su proyecto utilizando powerpoint sin embargo existen un montón de herramientas de software que ustedes pueden utilizar en ingeniería química entonces aquí como una actividad de autoaprendizaje yo los insto a averiguar qué es MATLAB qué es high CIS que es